Gracias. 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 No se puede bajar mucho porque se mueve la piedra. Se ve bien de qué lado. Enseñérenme. Acá se puede amar. Esa es la piedrita. Ahí es la piedrita. Ahí es donde se dividen las aguas para allá. Ah, esa partecita. Esa es la piedrita. Está la válvula adentro. Así, mira. Si te das cuenta, el agua se está yendo. Allá sí hay espacio. Ya viste. El agua entra hacia la partecita. Sí. Y esa es la de nosotros. Y esa es la obra que se estaba haciendo. Aquí vemos, señores, cómo está fluyendo este vital maravilloso. Y bueno, aquí vemos precisamente la división en donde, en esta parte, está lo que corresponde a la comunidad de San Francisco de Altepeji. Y esa parte es lo que corresponde a la comunidad de San Gabriel Chila. Ahí se ve cómo está mojado. Lo verde. Ahí estaba corriendo. Y esa es la de Altepeji. No, esa es la de Altepeji. Y esa es la de Chila. Pero que hay, que hay Altepeji. Sí, que hay Altepeji. Y lo demás, que hay Altepeji. A ver, me anumbra, por favor. Sí, mamá. Sí, mamá. No, no, no me caí. Es que hay una pedrita que nos pide al agua. Se mueve y yo aquí quiero. Digo, ¿qué? Esa agua viene de? Ese verde. No, ese que entró ahí. ¿Dónde está el pie del joven? Ajá. Eso verde, ahí entró ese. Y en el destino. Altepeji y Chila. Aquí está, Mero. Lo verde que vemos aquí, es lo que se filtra. Ingeniero Margarito Colmenares ¿En qué? Baja así Sí, sí Mira, está la sombra del galete Así se ve ¿De aquí? Ahí está Así es Precisamente aquí Cuando vemos los verdes Que viene de acá arriba Precisamente Vemos, filtra En esta parte Todo esto Colmenares No, es que esto está así Porque no estamos desatando Lo verde precisamente Lo húmedo Precisamente aquí se ve Cómo se está filtrando el agua De esta reconocida empresa ¿Cómo se está? Viene ¿Viene? ¿Viene? ¿Vienen ustedes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya No, bueno Pero eso es lo que Este es nuestro crecimiento Que viene desde allá Ahí son los normales Acuíferos que les hicimos De ahí Y de ahí Si se llenan ustedes De ahí viene Y filtra Todo esto De la población Sí, señor Sí, porque o sea Nadie entra aquí Nadie puede entrar aquí Aquí siempre tocan el odo Pero después No, no No, no No, no No, no Si sale así La sirena Antes de que el de liche Que se quiere meter a nadar Bueno, señores Pues estamos dentro De este maravilloso lugar El yacimiento de Manatea La Taza Y pues bueno Con las personas